... Consovenia, señor Presidente. Buenas tardes, diputados de la Honorable Décimo Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo, compañeros congresistas, prensa, público presente, y quienes siguen esa transmisión a través de redes sociales. Mi nombre es Diego Armando Sánchez Pérez, represento al Distrito Número Cuatro, en la Ciudad de Cancún, la cabecera de Benito Juárez, y mi propuesta consiste en una reforma a la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Quintana Roo. En base a lo establecido en el artículo 68, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y con sustento en la siguiente exposición de motivos, me permito expresar que Quintana Roo es uno de los dos estados más jóvenes de México, creado en 1974. Sin embargo, es un territorio rico en historia, heredero de grandes acontecimientos a lo largo del tiempo, y poseedor de numerosos bienes culturales. Cuna del Mestizaje, tierra de Sassilja y Gonzalo Guerrero, testigo eterno de la mezcla maya y española. En nuestro país actualmente se ha revalorado a la cultura como un generador de identidad, sentido de pertenencia, y orgullo que nos determina como sociedad, demostrándonos al patrimonio cultural como vía de desarrollo económico. Prueba de ello es el programa a nivel nacional de la sector llamado Pueblos Mágicos. De acuerdo a lo mencionado, es necesario el compromiso urgente del Estado de proteger, preservar, promocionar, y difundir los bienes tangibles e intangibles que integran el patrimonio cultural por medio de una renovación de normas, rescatando nuestra identidad quintanarroense. Los beneficios que trae esta reforma a la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Quintana Roo son contar con el registro del patrimonio cultural del Estado, desde luego, incorporar nuevos bienes, rescatar el patrimonio cultural, incrementar el turismo que se reflejará en derrama económica, sobre todo para las zonas centro y sur del Estado de Quintana Roo. Quintana Roo no solo es Cancún. Tener un reglamento para la ley, definir el alcance de la ley estatal, enlazándola con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. La reforma de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Quintana Roo que propongo, consiste en que se reforme el artículo tercero, fracción 12, cambiándole el nombre de Secretaría de Educación y Cultura, a la actual llamada Secretaría de Educación, abreviatura SEC, porque esa ley está muy antigua. Se adicionan dos incisos, el E y el F a la fracción 1 del artículo 13, referente al patrimonio cultural tangible, para quedar como sigue. Inciso E, las casas, iglesias y edificios de prototipo arquitectónico colonial español, construidos durante el Virreinato de Nueva España. Inciso F, las casas, iglesias y edificios construidos durante la llamada Guerra de Castas. Sí existe aquí en Quintana Roo. Tenemos de ejemplo Bacalar, Diosuco y Felipe Carrillo Puerto. Se reforma el artículo 13, fracción 1, inciso B, cambiándose el artículo 20 por el artículo 21. Se adiciona el artículo 15 bis, quedando como sigue. Es patrimonio cultural intangible, el baile de los chicleros, los trajes regionales de chicleros de hombre y mujer, el traje de la chetumaleña, el traje típico de la zona maya, el culto maya a la cruz parlante, la fiesta patronal de San Joaquín en Bacalar, y la música maya Pache. Exhorto a cumplir con el artículo 3, fracción 10, acerca del registro estatal del patrimonio cultural, que está a cargo de la SEC, y con el artículo 3, fracción 11, para que el Congreso haga el reglamento que se menciona en esa ley. Por último, en base a los artículos 7, fracción 10, artículo 7 bis, fracción 4, y artículo 8, fracciones 9, 19 y 20, las autoridades estatales deben comprometerse a realizar programas como el denominado Viajemos por Quintana Roo, para difundir el patrimonio cultural con el objeto de incrementar el turismo local, nacional e internacional. Concluyo con esta reflexión. Conocer nuestro pasado nos ayuda a entender nuestro presente para tener una mejor visión hacia nuestro futuro. Muchas gracias.